Música Así que, de verdad que ahora sigan como se merece, que este era mucha gente que vinieron a verlo. Y ustedes saben quiénes son. De verdad, y ahora es por Chumelito. Bien, somos poquitos, pero las vamos a montar. Somos un mundo activado. Bien, para empezar el tomas a fuego y para activarlo, porque todo el mundo no se viene un poquito para el frente, porque eso se está vacío. Bien, el mundo para el frente, acopiérame un poquito. Lo que en vez de apoyo, para el frente, dale. A fuego. Mira, mi mamá está bajado. Vale. Sando porros. Y escucha, que Everytime. Y escuchas que en dos te melodías, no encuentro nunca te és, mírala, 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 o sérvala, o sérvala. Ella como una rosa de toda la que vico, ella es la más hermosa Su cuerpo me provoca, tu cara me enamora, tus labios me atentan, la vida es antiguamente loca Su cuerpo me provoca, tu cara me enamora, tu labios me atentan, la vida es antiguamente loca Sus ojos, su mirada, su cuerpo y su pelo, todos están perfectos, desviando un encuentro Sus ojos, su mirada, su cuerpo y su pelo, todos están perfectos, desviando un encuentro Pírala, 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 pírala Ella como una rosa de toda la que vico, ella es la más hermosa Su cuerpo me provoca, tu cara me enamora, tus labios me atentan, la vida es antiguamente loca Tu cuerpo me provoca, tu cara me enamora, tus labios me atentan, la vida es antiguamente loca Yo he visto paz, y mi estudio, bajo mi innovatoria a todos Ya tú sabes, quién es la otra, mamá, allá de mi visión Y el más que yo, con mi visión Viene activado todo el mundo Paramos un momentito, paramos un momento Sobre esta canción que yo voy a tirar, yo sé que esto ha pasado por ahí por un montón Que se ha dejado todo el mundo, y siempre están detrás Que vuelvo o no vuelvo Pues no, aquí es, lo que pasó, pasó Tírame a la guía Ya, la guía La pauta musical, paso Lo que pasó, pasó Como si la decisión Porque fue quien falló Y que me enamoró Pasó, pasó Como si la decisión Porque fue quien falló Y me enamoró Lo que pasó, pasó Como si la decisión Y yo no puedo Como si la decisión Porque fue quien falló Y que fue quien falló Que revived the world How small No�뉴요 ssä PL Campbell Lo que pasó, pasó, tomó que la decisión, que fue quien falló y que mi amor jugó. Lo que pasó, pasó, tomó que la decisión, que fue quien falló y mi amor lo pensó. La idea de aquellos siguiendo míos y que me apoyan sus físicos, aquí no les sufrió. Y me dicen que me aman y yo quiero hacer lío, a mí me está cargando que sufrío. No me hable como tanto porque ahora es como el tío, la pagué como un vegano y el sentido de lo que sí yo. Mi camión y tu vestido, mi corazón me atorvió, ahora me queda recordar que yo no lo sabía el tío. Lo que pasó, pasó, tomó que la decisión, que fue quien falló y que mi amor jugó. Lo que pasó, pasó, tomó que la decisión, que fue quien falló y que mi amor lo pensó. ¡Vení con paz! ¡Vamos, probatoria! 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 ¡Vamos, prob ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!